Buenos días, fundamentalmente estuve conversando en el día de ayer con el señor alcalde, el cual hizo un recorrido hace un par de semanas atrás en la zona. No obstante eso, la inquietud permanente de la comunidad es que de lo dicho a lo hecho hay muchos derechos. Y quisieran la gente ver cómo se materializan las obras inconclusas que han prometido la sala capitular, como también la alcaldía pasada y la presente. Esta comunidad se siente totalmente ajena a lo que se llama el desarrollo, ajena a lo que se llama la convivencia pacífica, producto de que la insatisfacción de la negligencia, llamémosle así, para ser más técnicos, de parte de las autoridades competentes. Nosotros reiteramos un llamado vehemente, serio y categórico, a que las necesidades y prioridades de la urbanización de los maestros, como de otros barrios de San Francisco, de Macorís, sean atendidas de forma eficiente. Para eso fueron electos, para que se produjera un cambio, un cambio que hasta ahora no vemos que se ha realizado. Parece ser que cuando se colocó el cambio, la transmisión no servía.